La verdad es que fue difícil este año la votación. Reno, tenés que esperarte más. Mejor jugadera recreativo. Ay, me pongo seria, viste, porque es un premio importante este. Las votadas fueron, la pibi, la chiqui, mejor jugadora. Sara, recibiste tres puntos, pero la ganadora con cinco fue... Ami. Y eso que te echaba o te sacaba, pero no lo canta. Es un premio serio. La que se tropieza con sus propios miembros. ¡Eh, Ami! ¡Sí, pasó! ¡Sí, pasó! La que cancha siempre para adentro. Revelación recreativo. También, o sea, hubo una diferencia de dos puntos con la ganadora y con la segunda. Voy a nombrar. Pili, Luli, Mati, Chiqui, Sarita, Laura, recibiste dos votos. Pero la ganadora con cuatro votos fue Andrés. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos! 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 no está en pedo, chicas, no puede el Zapucay. Kilómetro 0 Kilómetro 11 Zapucay ¡SAPUCHAY! 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 ¡No lo voy a hacer! Un paso vino por acá. ¡Como en las películas, dale! Una gallina fue esa. Aparte agarró el diploma ¡SAPUCHAY! Momento. En algún momento trabajé. Vamos con esfuerzo y compromiso del Recreativo. En realidad recibió votos de las dos categorías y estuvo peleado. Miki, recibiste votos. También, también alguien te tuvo en cuenta. Clarita, recibiste votos. Balu, recibiste votos. Pero el ganador es... ¡Vamos! 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 Goleadora de primera y tercera Michuol Michuol Pico, 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 pico Bueno, dejé para lo último Para mí los premios Para mí los premios más importantes Porque esto es lo que quise al principio Silencio Un inalámbrico para la próxima charla El premio Roberto Carlos Es el premio a la mejor compañera Años anteriores Valentina se los llevaba Pero por choreada Mal Este año no te votó nadie Este año Más allá de que la hayan votado En las otras categorías Estuvo Muy pero súper peleado ¿A qué quiero llegar con esto? Que todas votaron A sus compañeras Como mejor compañera Y no fue Balu sola Como todos los años ¿Es Balu con? Balu Sí, fuiste la ganadora del Recreativo Como mejor compañera ¡Balu! 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 Fueron votadas también André Laura Recibiste dos votos Clarita Recibiste tres votos Y Balu ganó con cinco votos O sea Revisamos No, no, no No te votaron No te votaron Estoy chequeando Pero a ver Me entró un mosquito en la oreja La cucaracha La cucaracha A lo que quiero llegar es que El grupo creció Y no solo fue votada Balu Fue votada Clarita Fue votada Laura Fue votada André Y hubo chicas que no votaron Esto quiero Que esté peleado Que este sea el premio más peleado Ni la mejor jugadora Ni el mejor gol Porque yo no me los gano Entonces Nada Creo que las que me conocen De antes Y las nuevas Saben que nunca hablo en serio Saben que Valoro Valoro mucho esto Esto Que estemos Todas juntas ¿Qué pasó el año pasado? No sé ¿Dónde estaba? No vinieron Las de Recreativo Ni siquiera vinieron A festejar Un daño Por nosotras ¿Por qué? Porque No nos querían La gente No sabemos jugar De la luna No importa Pero ahora está Mati Bueno La ganadora de primera y tercera Ganó con tres puntos No la quieren Tres votos Voy a nombrar Todas las que fueron votadas Ferche Yo Yo Gracias Gracias negra Gracias negra Gracias negra Michu Pupi Barbie Gaspa Tu curre Si viste dos Barbie está de nuevo con dos Yo ya estaba a escabias ahora Susi con dos Y la ganadora con tres votos es Yole Yole ¡Vamos! ¡Yole! 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 ¡Viva! Gracias a todas Gracias a las tres que la votaron Menos mal Te saludo barata esta vuelta Es difícil elegir a una en todo igual No, lo mismo Hola ¡Yole! ¡Clarín! Lo mismo que ¡Yole te regalo el premio! Lo mismo que Nati ¡Yole! Que estamos todos juntos Y tiene que ver mucho Mati en esto Porque es verdad Lo que decía Nati el año pasado Ni siquiera esto se pudo hacer En conjunto Y tiene que ver Matías Con los tres grupos Todo el compromiso que le puso Toda la onda Le estaba contando a Cami recién Porque me preguntaba El premio al compromiso y al esfuerzo Bueno, nada Tenés que ver vos en todo esto Y el grupo se agrandó Y todas tiramos para un mismo lado Y eso es lo que Lo que está A la vista Exacto Bueno, nada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!